El tiempo y el destino En noches de bohemia nos dejábamos ahogar Mas todo ya pasó, el tiempo lo llevó Y aquí ya ves, yo estoy en río igual Al final la vida sigue igual El vino, las mujeres, la parranda y el amor Son cosas que en la vida recompensan el dolor Debemos sonreír, morirnos por vivir Porque al final de qué vale sufrir Yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar Y a veces le hice trampas para poderle ganar Pues yo no sé perder, nací para triunfar Y aquí ya ves, yo estoy en río igual Al final la vida sigue igual Al final la vida sigue igual Si a veces una pena desgarró mi corazón Seguí siempre adelante sin prestar mucha atención Al tiempo yo me alié Y la pena se fue porque el dolor Mi amigo siempre fue Jamás se cumplirán aquellas cosas que soñé Pues en mi largo viaje tantos sueños olvidé Mas tanto recogí Y ya tanto viví que pienso hoy Que yo nada perdí Al final la vida sigue igual Al final la vida sigue igual Al final la vida sigue igual Al final la vida sigue igual